¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que es un privilegio poder presumirles esta maravillosa exposición de altares que tenemos aquí en el Zócalo Capitalino, en la Ciudad de México. Miren nada más qué belleza. Este es un ejemplo de un altar tradicional de Tlaxcala que está encabezado por la Virgen de Guadalupe y tiene absolutamente todos los elementos que debe portar una ofrenda de este tipo tradicional en México. Tenemos el pan de muerto que estamos viendo ahí. Miren qué delicia. Algunos elementos como las calabazas, las flores de cempasúchil que no pueden faltar. Y me gustaría platicarles un poco acerca de por qué están cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la flor de cempasúchil, las veladoras, sabemos que son la luz y el olor que guía a las ánimas desde el camposanto hasta este tipo de altares. Tenemos también la comida que les gustaba a los fieles difuntos para que cuando regresen puedan deleitarse y regocijarse con todas las cosas que los familiares les ponen para que ellos sean felices. Tenemos, por ejemplo, les decía, en Tlaxcala se usan mucho las calabacitas, se usan mucho las calaveritas de azúcar, los tamales, los jarros y muchos otros elementos. El agua, la sal, la sal para que transmuta todas las energías negativas, el agua que ayuda a que se mitigue el caminar cansado de las ánimas desde el camposanto. Y más adelante les vamos a presentar la historia de un extraordinario veracruzano que también nos enseñó a montar uno a uno los elementos de este tipo de ofrendas de Día de Muertos, acompañado de algunos paisanos de Estados Unidos que vinieron a aprender cuáles son la manera en la que se debe de montar para no faltar a la tradición. Así es que no se lo pierdan más adelante porque les va a encantar. Ay, gracias, Karina. Me encanta que siempre traes los atuendos más fabulosos y espectaculares. Y me da, de verdad, que si un día me da envidia estar en México es en estas fechas porque de verdad que se vive y se celebra y se puede sentir a los nuestros que se nos adelantan. Así es. Te mandamos un beso, Kari, hasta México. Más adelantito, beso. Beso.